¡Vamos! Alonso, y alonso. ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos. ¡Para arriba, muy bien! ¡A ver también! ¡Junte con su amigo! ¡Aguantadla poquito, poca! ¡Aguantadlo un poquito ahí! Ahí, los gemellos tocan. Ahora sí. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, señor. Madre mía. Muy bien, por la cantidad. Sí, señor. Muy bien, sí, señor. Muy bien, por este nuevo año. Muy bien, ahí. Muy bien. Muy bien, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, toca, muy bien ese quinte, sí señor, vamos a ver, arriba, muy bien, cuidado, muy bien, arriba, impresionante, sí señor. Muy bien, toca, muy bien, sí señor, arriba, otra vez, muy bien, sí señor, muy bien, guarda, arriba, muy bien, arriba, muy bien, sí señor, muy bien, guarda, arriba, impresionante, muy bien, sagrado, muy bien, salte, muy bien, hacer un tierno, sí señor, ayuda a hacer, ayuda a la pelota, pérdela, 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 ¡Gracias!